Buenos días, soy Guillermo Paredes Otero, periodista especializado en videojuegos y doctorando por parte de la Universidad de Sevilla y les presento la ponencia titulada Propuesta de clasificación de los eventos españoles de videojuegos y análisis del impacto de la pandemia por COVID-19 en su desarrollo. Bien, esta ponencia viene derivada de una tesis doctoral que estoy realizando ahora mismo y les vengo a exponer una parte de dicha tesis doctoral centrada en el capítulo de eventos de videojuegos aquí en España. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un evento. Según Guess, en 2007 entendía los eventos como unos fenómenos temporales, generalmente planificados en detalle y publicitados con mucha antelación. También suele estar confinado a un lugar particular, aunque el espacio involucrado puede ser desde una instalación específica, un espacio abierto muy grande o diversos lugares para un mismo evento. Para analizar lo que es un evento y estudiarlo, tenemos que tener en cuenta unas características específicas, unas características esenciales, como son que los eventos son en definitiva una ruptura de la rutina, de un espacio y de un momento determinado, por lo tanto factores de espacialidad y de temporalidad, porque tienen una duración muy concreta, no son indefinidos, sino que duran unas horas e incluso unos días determinados, tienen por supuesto o son creados para un objetivo, para cumplir un objetivo, y los eventos tenemos que entenderlos como lo que son, una herramienta de comunicación. La organización, los organizadores de un evento buscan conseguir un objetivo, pero también comunicar algo, lanzar un mensaje, ya sea motivando, persuadiendo para que quien vaya al evento haga alguna actividad que deseen los organizadores, etc. El lugar donde, valga la redundancia, tenían lugar estos eventos, que contenido o qué se hacía en dichos eventos y la fecha. La muestra de eventos analizados es de 171 eventos de videojuegos que tuvieron lugar entre los años 2019, 2019, año en el que todavía no había pandemia, hasta 2022, ¿vale? O sea, cuatro años, comienzo de 2022, obviamente. Lo primero que tenemos, ya entrando en los resultados, tenemos que tener en cuenta que en España no hay una base de datos oficial donde aparezcan registrados todos los eventos, qué tipos de eventos hay, etc. Eso no existe. Entonces, lo más cercano que hay a esa base de datos que afirmamos en esta ponencia es un listado que realiza la base de datos, que no es oficial, insisto, de Vuego, en el que está hecha por usuarios y aparecen eventos de videojuegos. Pero, sin embargo, investigando, para complementar esa lista, sí que nos hemos dado cuenta de que no aparecen todos los eventos que se producen. Aparece una amplia variedad de tipologías de citas sobre videojuegos, pero no aparecen todas, ¿vale? Por lo tanto, no es una cita, no es una fuente que podamos tomar como universal. O sea, que no podemos dar datos universales y 100% reales sobre lo que está pasando en España, sino que podemos dar, al contrario, una idea aproximada. Nos sirve para hacernos una idea de cómo son estos eventos aquí en España, ¿vale? Por lo tanto, en esta investigación no vamos a dar datos de cifras de cómo han evolucionado en términos numéricos los eventos, ya que, como insisto, no hay esa base de datos oficial. En este análisis, en esos 171 eventos, sí que nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, en prácticamente todas las comunidades autónomas de España se produce algún evento. Siendo Andalucía, la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, las comunidades con más eventos. Esto no es casual, ya que estas cuatro comunidades son las cuatro principales comunidades en materia de desarrollo de videojuegos aquí en España. Por lo tanto, no tiene que sorprender tanto que se realicen tantos eventos en dichas áreas, debido a que son el foco principal de la industria aquí en nuestro país. Analizando las fechas, también nos hemos dado cuenta de que los eventos de videojuegos no son algo puntuales, ni se localizan en una fecha determinada, sino que prácticamente todos los meses del año, quien desea asistir puede asistir a un evento de videojuegos. Ya vamos a ver que estos eventos no son siempre los mismos, no son de la misma tipología, sino que hay una amplia variedad de tipologías. De ahí que hablemos de que haya que clasificarlos en función de unos aspectos muy concretos. En nuestro caso, nosotros nos hemos centrado en clasificar los eventos de videojuegos en función del ámbito en el que tienen lugar, o el ámbito que son principales en estos eventos. De ahí que hablemos de eventos sociales, eventos de desarrollo, eventos académicos, eventos deportivos y eventos culturales. Y ahora vamos a entrar en todas estas áreas concretas y qué tipos de eventos vemos en estas áreas. Por un lado, tenemos los eventos sociales, que hablamos de eventos sociales, se habla mucho de los eventos sociales tipo bautizo, boda, comuniones, o sea, son eventos familiares, ¿no? Más bien, en nuestro caso, nosotros nos apostamos por eventos sociales donde lo más importante es el sentido de establecer relaciones entre los usuarios, entre los asistentes de dichos eventos y que impliquen una convivencia, entre comillas. Entonces, en este grupo tenemos tres tipos de eventos, que son las LAN parties, las ferias de videojuegos y los eventos retro. Por un lado, las LAN parties podemos resumirlo como un grupo de aficionados, un grupo muy numeroso de aficionados a los videojuegos, que se reúnen en un mismo lugar, en un mismo recinto, durante varios días, junto a sus equipos informáticos, para jugar a videojuegos, intercambiar información, compartir experiencias, etc. El caso más paradigmático es la Tenerife LAN party, aquí en España. Por otro lado, tenemos las ferias de videojuegos, que entendemos las ferias de videojuegos como la representación, en un lugar y en un momento determinado, de todo lo que compone la cultura del videojuego. La cultura del videojuego está compuesta por el desarrollo de videojuegos, obviamente, los e-spots o deportes electrónicos, también todo el tema de gamificación, los serious games, el desarrollo indie, también la cultura retro. Podemos decir que la feria de videojuego es la acumulación del resto de eventos que vamos a ver en esta presentación. Todos estos eventos se confluyen en un mismo sitio y dan lugar a la feria del videojuego, por lo que es lo mismo, la representación de la cultura del videojuego. La mayor feria de videojuego en términos de asistencia es Madrid Games Week, que su última edición fue en 2019. Por otro lado, tenemos los eventos retro que podríamos denominarlo como ferias de videojuegos, pero en este caso están centradas en el videojuego clásico y en generaciones antiguas. O sea, generaciones pasadas de consolas tipo Nintendo, Amstrad, Spectrum, lo más antiguo, lo más clásico del sector, pero tienen exactamente las mismas actividades. Tienen también temas de cosplay, se puede probar videojuegos, hay exposiciones incluso. O sea, es una feria, pero centrada en un solo ámbito, que es la cultura retro. El caso que les pongo es Retro Sevilla, pero hay muchísimas más. Los eventos de desarrollo, que también pueden ser conocidos como eventos empresariales, pero los eventos de desarrollo entendemos como esos eventos que se centran en la producción de un videojuego. Y no solamente desarrollar un videojuego es ponerte delante de un ordenador y hacer el videojuego. Hay muchas más fases en ese proceso, desde la presentación del propio videojuego hasta el propio lanzamiento. Entonces, aquí en este caso, en este grupo de eventos, tenemos las Jumps, que consiste básicamente en desarrollar de forma contrarreloj y desde cero un videojuego, ya sea solo o con otros programadores, mientras estos grupos de programadores compiten entre sí. Y al final, pues hay como una especie de competición y de premios hacia el mejor juego desarrollado. Estos eventos suelen durar un fin de semana. Un caso aquí en España es la Granada Global Game Jam. Yendo al final, ya una vez se ha presentado, ya está el videojuego en el mercado, tenemos las entregas de premios, en las que se reconoce el trabajo realizado en distintos ámbitos del videojuego. Un caso es los premios de juego, y estos premios no tienen por qué centrarse solamente en el desarrollo de videojuego. Pueden centrarse también en otras áreas como el mejor libro de videojuego, el mejor evento de videojuego, el mejor periodista, el mejor comunicador, el mejor medio que informa sobre videojuegos. No tienen que ser específicamente sobre desarrollo de videojuego. También encontramos como evento de desarrollo las presentaciones. Estos eventos son situaciones en las que las compañías de videojuego, principalmente las grandes desarrolladoras tipo Playstation, Nintendo, Microsoft, pues anuncian el lanzamiento de nuevos juegos o dispositivos hardware, así como novedades de desarrollo de juegos ya anunciados. ¿Vale? Y por otro lado, pues tenemos, una vez ya se ha hecho el videojuego, ya se ha presentado, pues tenemos el lanzamiento. Y son eventos especiales de lanzamiento. Estos eventos suelen contar, si son sobre todo de grandes desarrolladoras, con la presencia de personajes famosos, de personas famosas. Ahí tienen, por ejemplo, el caso de Michelle Jenner, que fue la actriz que dio vida al personaje, al doblaje de Aloy en España. Pues Sony y Playstation España hizo un evento especial para presentar el lanzamiento de Horizon Forbidden West. Al mismo tiempo, quería decir que también se reconoce, pues todo lo que es el trabajo de estos desarrolladores y se anuncia, pues, avances en cómo ha sido el proceso de desarrollo, se cuentan anécdotas, etc. Por otro lado, ya tenemos los eventos académicos y de formación en los que la idea, pues, como su nombre indica, es informar o tienen una connotación educativa para exponer, pues, información y los avances que se están desarrollando, pues, en el estudio del videojuego, ¿vale? Desde un punto de vista académico. Por un lado, tenemos las charlas, que son conferencias o ponencias en las que uno o varios especializados en la materia sobre los interactivos, pues, realizan ante un público concreto, en un momento concreto, como, por ejemplo, la charla videojuegos Más allá del ocio. También tenemos los encuentros que están a medio camino entre las charlas y las jornadas, son más de una actividad donde, igualmente, expertos exponen sus conocimientos y debaten sobre algún área en concreto del videojuego. No se suelen alargar más de un día, las charlas tampoco, las charlas, pues, como su nombre indica, suelen durar un par de horas y suelen ser sobre diferentes o diversas áreas, como, por ejemplo, les muestro el caso de la Global Sports Summit, que es sobre eSports, pero hay encuentros, pues, de desarrollo, de gamificación, de narrativa, de todas las áreas del videojuego. Por otro lado, ya tenemos las jornadas, que podríamos denominarla como un grupo de ponencias y actividades formativas, que suelen durar entre uno o varios días y tienen otras actividades complementarias, como el probar videojuegos. El caso que les pongo es la realidad virtual, el día de realidad virtual en Valencia, en el que se habla, pues, sobre este tipo de tecnología, la realidad virtual. Igualmente hay jornadas, sobre todo, en los ámbitos del videojuego. Y ya el evento por excelencia, el más complejo, el más amplio, el que está en el escalón más alto, son los congresos, que son reuniones periódicas de varios días, aquí ya hablamos de varios días, donde igualmente expertos de diversas áreas del sector exponen sus últimas investigaciones, sus últimos avances, e incluso debaten en mesas redondas sobre el mundo del videojuego. Un caso, el mayor congreso de videojuegos es aquí, Game Lab. En los eventos deportivos, por su parte, son eventos donde se centran en actividades deportivas, como su nombre indica, y en el aspecto de la competición entre usuarios. El evento deportivo por excelencia, la tipología son los eSports, que pueden ser citas fijas, siempre todos los años, en el mismo mes, la misma, una nueva edición de una competición de eSports, o, por ejemplo, citas muy puntuales, en las que, por ejemplo, un estadio, pues, se ha usado, o un pabellón, se ha usado para coger una clasificación o una fase final de un torneo concreto, que no tiene por qué repetirse al año siguiente. Un caso de evento fijo podía ser el evento de Gammergy en Madrid, sobre eSports. Y, por último, tenemos los eventos culturales, que los eventos culturales se basan en aspectos, pues, de la cultura, en aspectos artísticos del videojuego que relacionan al videojuego, pues, como forma de arte, como un formato de arte. tenemos los conciertos, que son espectáculos en los que se interpretan obras musicales presentes en uno o en varios videojuegos, es decir, pueden estar centrados en bandas sonoras de diversos títulos o sobre una saga o juego concreto. En Murcia se desarrolló el concierto Video Games Live, ¿vale?, sobre diversos títulos. Y, por otro lado, las exposiciones consisten en reservar enclaves durante largos periodos de tiempo, son los eventos más numerosos, más duraderos, mejor dicho, en los que pues duran incluso meses, varios meses, y se trata de mostrar artículos relacionados con el ocio digital. Por ejemplo, exposiciones sobre la historia del videojuego, cómo ha evolucionado este sector, desde su concepción en los años 70 hasta la actualidad, y les muestro el caso de videojuegos en los dos lados de la pantalla, ¿vale? Fue una exposición donde se ve esa evolución y la relevancia que ha adquirido el videojuego desde que nació hasta la actualidad. Y ya para finalizar, me gustaría lanzar unas pinceladas sobre los efectos que ha tenido el COVID en los eventos de videojuegos. La principal causa, o sea, el principal efecto ha sido la cancelación de los eventos y sin embargo han surgido nuevos eventos, incluso ferias de videojuegos que son eventos más multitudinarios, donde se acumula, donde se reúne más cantidad de gente, pues incluso han aparecido, siempre tomando todas las precauciones, según las medidas sanitarias, pero incluso han aparecido nuevas ferias de videojuegos, como por ejemplo Ultraland en Valladolid. Lo normal ha sido que se hayan cancelado debido a todas las restricciones, de ahí que haya un menor número de eventos. Sin embargo, esto ha servido, el COVID, para una adaptación, para que se hayan adaptado y, por ejemplo, se haya optado por la adopción de un formato online. Esto se ha visto sobre todo en las charlas, en las conferencias, en los congresos, incluso, se ha adoptado por un formato online. Y otro caso es que, por ejemplo, las Jams, que son los eventos de desarrollo de videojuegos a Contrarreloj, pues no solamente se han seguido desarrollando vía online, por supuesto, sino que se ha ampliado la duración. Recordemos que las Jams solían durar tres días, o sea, un fin de semana. Sin embargo, por todas las situaciones que se han vivido, lo que se ha hecho es que las Jams amplíen la duración y ya sea una semana, diez días, e incluso ha habido eventos, este tipo de eventos ha llegado a durar incluso un mes. Y por otro lado, al estar confinados con imposibilidad de movilidad entre provincias, etc., pues lo que ha provocado el COVID es que, al tener que estar en casa, se hayan vivido récords de audiencia en los torneos de eSports. ¿Vale? A través de conexiones en streaming. Y ya para concluir, pues unas pinceladas de lo que ha sido toda esta investigación. Por un lado, decir que esta clasificación no es fija. De hecho, podemos ver cómo diversos eventos pueden entrar en distintos ámbitos. por ejemplo, los congresos. Si es un congreso de eSports, ya estamos hablando del ámbito de los eSports. Sin embargo, no podemos hablar de ello como ámbito deportivo, ya que lo que en realidad es un evento académico. Porque lo que se hace es informar sobre las novedades y sobre la investigación en los eSports. Sin embargo, sí podemos decir que los eventos empresariales la gran mayoría son eventos empresariales porque es una asociación, un grupo, un estudio de desarrollo. En las ferias presentan su videojuego. En las ferias hay muchas compañías que son empresas. Entonces, podríamos decir que también las ferias son eventos empresariales. O sea, lo que le vengo a decir es que no hay una clasificación fija. Podemos verlo, podemos añadir un tipo de evento en diversos ámbitos, en diversos grupos de eventos. Con todo decir que los eventos de videojuegos en general representan la gamificación de la sociedad y la existencia de una cultura del videojuego desarrollándose estos eventos a lo largo de todo el año y por toda la geografía española. Es decir, está intrínsecamente ligada a la producción de desarrollo de eventos de todo el país, no en un lugar fijo en momentos determinados del año, sino es por todo el año y por toda la geografía española. Por otro lado, consideramos necesario que haya una base de datos oficial que permita conocer con exactitud todas las actividades organizadas en torno a ocio interactivo en España para poder hacer una investigación y conocer realmente el calado que tienen estas actividades. Por otro lado, decir que la duración, el ámbito en el que se desarrolla la geografía y el contenido de estos eventos son factores que permiten hacer una clasificación sobre qué tipo de actividades programadas tienen lugar en España sobre ocio interactivo. Y por último, decir que la pandemia ha obligado a los organizadores a apostar por eventos online, de ahí que la mayoría de índole social no hayan podido celebrarse, pero sí que hayan demostrado una capacidad de adaptación gracias a las redes sociales, a los streaming, para poder mantenerse vivos, la gran mayoría, aquellos que no son eventos sociales y que se pueda seguir investigando y se pueda seguir hablando de eventos de videojuego y de la expansión de la cultura del videojuego y la gamificación. Pues hasta aquí la presentación, espero que les haya sido interesante y queda a la espera de cualquier comentario o consulta que me quieran realizar. Muchas gracias y un saludo.